En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de Eva U. de Murcia de septiembre de 2015, tanto de la opción A como de la opción B. Y para ello leeremos primero los enunciados para ver qué se exige. Después analizaremos las oraciones para redactar por último la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar se nos pide la estructura oracional de la oración. El quinto centenario de su nacimiento debería servir para que las nuevas generaciones descubran a Teresa de Jesús en su dimensión espiritual. Y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación, que en este ejercicio de 2015 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es de coordinación, subordinación o construcción. Y hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar se exige la función sintáctica de cinco unidades. El quinto centenario para que descubran a Teresa de Jesús en su dimensión espiritual. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos, la perífrasis verbal debería servir y el verbo descubran que funcionan como núcleos del predicado y marcamos el nexo. ¿Para qué? Final, que introduce una construcción final, aunque después veremos otra interpretación posible. Señalados los verbos y el nexo, tenemos la segmentación y vemos la estructura oracional, una oración principal y una construcción final. En la oración principal identificamos el sujeto, el quinto centenario de su nacimiento. Pues responde a la pregunta que, formulada al verbo y sobre todo concuerda con él. El centenario debería servir, los centenarios deberían servir. A su vez, dentro del sujeto hay un número ordinal, quinto, que funciona como modificador nominal del sustantivo centenario, núcleo del sujeto y el grupo preposicional de su nacimiento, que funciona como complemento del nombre de centenario. En la construcción, el sujeto es el grupo nominal, las nuevas generaciones. Pues responde a la pregunta quiénes y concuerda con el verbo. Ellas descubran, él descubra. Si preguntamos a quién, al verbo, obtenemos el complemento directo a Teresa de Jesús, pues este grupo preposicional se puede sustituir por la, la descubran. Por último, el grupo preposicional en su dimensión espiritual, que indica el aspecto en que se descubre a Teresa de Jesús, funciona como complemento circunstancial. Otra interpretación que se puede dar a esta oración es considerar que la conjunción que introduce una subordinada sustantiva que funciona como término de un complemento de régimen, pues el verbo servir selecciona o exige un complemento introducido por la preposición para. Siempre decimos que algo sirve para alguna cosa. Una vez analizada la oración, procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta con una oración principal y una construcción final. La forma de redactar la respuesta teniendo en cuenta dicho esquema puede ser la siguiente. Oración compuesta formada por una oración principal, cuyo verbo es la perifrasis debería servir, y una construcción final, cuyo verbo es descubran. Además, sería válido enunciar la estructura oracional señalando la oración principal y la subordinada sustantiva de término bajo el entendimiento, como hemos dicho, de que para introduce el complemento de régimen del verbo servir. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y responder sin abreviaturas. Así, diremos, el quinto centenario, sujeto. ¿Para qué? Nexo. Descubra, núcleo del predicado. Adereza de Jesús, complemento directo. En su dimensión espiritual, complemento circunstancial. Observa que, al pedirnos aquí la función de ¿para qué? se está orientando la respuesta sobre la estructura oracional, hacia la construcción final. Pasemos a la opción B. En este caso se nos pide la estructura oracional de la oración, esta certeza cristaliza en una suerte de irónico cinismo que después se mancha de hastío, de desolación y asco. Y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones, esta certeza de irónico cinismo que, después, de hastío. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos, cristaliza y mancha, que funcionan como núcleos del predicado, y recuadramos el nexo, que, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura. Cuando nos encontramos con un que, debemos comprobar primero si se trata de una conjunción completiva o de un pronombre relativo, esto es, si introduce una subordinada sustantiva o una de relativo. En este caso, como se puede sustituir por el pronombre relativo, el cual, se trata de un pronombre relativo e introduce, por tanto, una subordinada de relativo. Una suerte de irónico cinismo, el cual después se mancha, etc. Así pues, ya tenemos la estructura oracional. En oración principal, si preguntamos qué al verbo, obtenemos el sujeto, pues esta certeza concuerda con él. Esta certeza cristaliza, estas certezas cristalizan. Si le preguntamos al verbo en qué, la respuesta es en una suerte de irónico cinismo que después se mancha de hastío, de desolación y asco. Luego, todo ello es un complemento de régimen, pues el verbo cristalizar exige que algo, sujeto, cristaliza en algo, un complemento requerido, luego de régimen. En este complemento, el núcleo del término es el sustantivo suerte, que tiene un complemento del nombre, el grupo preposicional de irónico cinismo que después se mancha de hastío, de desolación y asco. Por tanto, la subordinada de relativo, explicativa, funciona como modificador nominal de cinismo, su antecedente, un sustantivo que tiene otro modificador nominal, el adjetivo irónico. La subordinada tiene como sujeto el pronombre relativo, que también funciona como núcleo. Es sujeto porque si lo sustituimos por su antecedente o por otro pronombre, comprobamos que concuerda con él. El cinismo se mancha, algo se mancha, algunas cosas se manchan. Por su parte, el adverbio después funciona como complemento circunstancial y el grupo preposicional de hastío, de desolación y asco como complemento de régimen, pues el verbo mancharse exige que alguien o algo, sujeto, se manche de algo, un grupo preposicional seleccionado por el verbo. Podemos ser más precisos y decir que se trata de tres complementos de régimen coordinados, en el último de los cuales se ha omitido la preposición. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por subordinación adjetiva, así que podemos redactar la respuesta en los siguientes términos. Oración compuesta formada por dos oraciones, la principal con el verbo cristaliza y la subordinada de relativo explicativa, en función de modificador nominal, con el verbo mancha, dependiente de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta no solo el número y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos, esta cerceza, sujeto, de irónico cinismo, complemento de nombre, que, nexo y sujeto, después, complemento circunstancial, de hastío, complemento de régimen. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de Eva o de Murcia de septiembre de 2015. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria, y segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.